¿Cómo un análisis biomecánico y la zapatilla adecuada pueden mejorar tu manera de correr? No queremos que te lesiones, queremos que sigas corriendo, incrementando tus distancias con la zapatilla adecuada. Bueno, empezamos el 20 de marzo en Panamá Pacífico, el circuito A6 Trail Móvil, sumamente contentos. A nosotros le tenemos mucho cariño a este circuito porque es algo más chiquito, cada vez más gente se va sumando. Es correr en los senderos, en la naturaleza, con una hidratación diferente, una preparación distinta. Las distancias son más largas, aún así que tenemos la distancia de los 5 kilómetros. Estoy muy emocionada porque son nuestras carreras favoritas, porque corremos por senderos, corremos por trillos espectaculares. Y este año tenemos dos rutas nuevas, que la segunda, los 15K, son por los lagos de Miraflores. Y la tercera, los 21K, son por las riberas de aquí. Porque señores, hay entrenamientos antes de esta carrera. ¿Nos vas a acompañar allí, Cristina? Bueno, nosotros tenemos las fieras, así que ellos van a entrenar todos los lunes y los miércoles durante muchos meses, desde marzo hasta octubre, durante todas las carreras del circuito, gratis, los lunes y miércoles en la cinta costera a las 6 y media de la tarde, con Manuel Pití y los chicos ahí. Y como siempre, Troll TV, los mejores eventos. Ya yo corrí porque nos vinimos al circuito Exist Trail 2016, la primera carrera de tres aquí en Panamá. Tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, ma. Me derrito como chocolate, yo quítico, ma. Tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, ma. Ay, qué rico es el placer de amarte, eso tan rico, ma. Oye, mami, me estoy derritiendo, no puedo contenerme a todo esto que siento. Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo, y siento que resbalo cuando me caliento. Pero hoy quiero empalagarme de esto tan sabroso, combinar nuestras sustancias, es tan hermoso. Mi consumo de calorías es delirante. Ya me te fue súper divertido, me encanta correr frío, sobre todo porque corres entre la montaña, con los árboles, cantas. La carrera estuvo buenísima, las dos corrimos un montón, fue súper, súper chévere. Qué tremenda carrera, Anabel, además que quedaste primera en tu categoría Sub-21. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bueno, súper cool, la verdad es que es una experiencia bien bonita. El trillo es algo totalmente distinto a correr en calle. Te distraes bastante, pero es bien exigente. Puse, puse licor de caña al cacao que provoca. Hace que poco a poco desvanece en tu boca. Puse un poco de sabor canela. Fue excelente, tenía rato sin correr 10K. Pero a mí trillo me encanta, la ruta estaba súper chévere. Y la verdad, ya quiero que sean los 15. ¿Qué le agregarías a esta carrera, Clara? Nada. Nada, está perfecto. Sí, todo súper bien. 10K corrió esta señorita. Afrodisiacos este encuentro, los ingredientes de nuestros pueblos. Tus besitos son de chocolate. No quiero de eso, ma. Me derrito como chocolate. Y pico, ma. Tus besitos son de chocolate. No quiero de eso, ma. Qué rico es el placer de amarte. Eso tan rico, ma. Me hace agua en la boca tan solo imaginarte. Chocolate, chocolate, yeah. Es tan dulce el amargo de tus labios al besarte. Chocolate, 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 la verdad. Acaban de culminar los 15 kilómetros del circuito Exit Trail. Estoy súper contenta porque por primera vez yo los hice. Después de tantos años de estar organizando las carreras en esta vuelta, me atreví. Lo logré y los terminé. Así que bueno, ahora los invito a todos porque el que quiere puede. Así que para los próximos 21 kilómetros, el 22 de mayo, son en las riberas del Canal de Panamá. Entrando por el Summit, les va a encantar una ruta espectacular. 5 y 21 kilómetros para que todas puedan correr. Bueno, chicos, tengo que deciros que estos 5K fueron súper divertidos. La disfruté muchísimo y me cantó. Os recomiendo que os animéis para la siguiente. ¡Mua! Hola, estoy aquí en los 15 Trails de Asics. Me fue súper bien, estaba muy buena y gracias a tres por su mejor cobertura. ¡Chao! Bueno, hoy desde los 15 kilómetros del circuito Asics Trail, una carrera súper cool. Hoy compartí video con mi hermana. Es primera vez, estamos entrando en el mundo del running juntas y bueno, una súper experiencia. ¡Un beso! Corrí 21 kilómetros, mis primeros 21 kilómetros fue sumamente difícil. Las lomas eran muy extenuantes, pero lo logré, una meta más en la vida. Cerramos con éxito el circuito Asics Trail y ahora los esperamos en el circuito Asics City en junio. ¡No se lo pierdan! Esta fue mi segunda carrera en trillo de 21K. Fue un recorrido muy difícil, pero la pudimos superar. Lo mejor es que la hicimos todos en equipo con la fiera Asics. Encuentren todas las fotos en la página de Troy. Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas. Con ese gran bol celestial, de nubes en los pies, misteriosas como el mar. Iniciamos por séptimo año el circuito Asics de la City. Una súper carrera, la primera a la que todo el mundo espera. Vamos con todo, la gente a superar sus tiempos, a mejorar. Venimos con una camiseta negra, algo diferente. Vamos a tener medallas para todas las carreras. Un saludo a toda esa gente que se ve, se busca en la forma de las carreras, corre en las carreras, cualquier tipo de deporte es bueno, búscate en Troy. Solo en tu boca, yo quiero acabar, todos esos besos que te quiero dar. Hoy yo voy a correr con el circuito Asics, la primera carrera. Así que más de 1710 corredores, también vamos a ver el día de hoy aquí. Una personita súper especial que nos la conseguimos ya como que en todas las carreras. ¿Cómo estás? Súper, ya preparada, lista. Súper lista, preparada para empezar a correr el circuito Asics City. Así que ya es parte de nosotros. Bueno, quiero darle las gracias a todos los corredores porque sin ustedes no fuera posible. Esto ha sido un récord. Otra vez rompimos una marca, más de 1700 corredores, nunca antes visto en el circuito Asics de la City. Estos 5 kilómetros vamos con todo, todo el mundo con su camiseta, su medalla. Así que bueno, los esperamos en la próxima carrera, el 24 de julio. No se la pueden perder. Chicas, sí pudieron ver su tiempo, lamentablemente yo no, el reloj estaba parado. ¿Pero cómo les fue? Nos fue súper bien, lo hicimos juntas, fue súper divertido. De verdad, ¿qué nos hacen juntas ustedes, niñas? Hicimos 30 con 40. Wow, está mejorando poco a poco, poco a poco. Ahí está, Rocky y Javi. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¡Tobre! ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío.